... ...a bien, presentaros una iniciativa... ...que del Parque de Bomberos hemos llevado a cabo... ...para evitar un poco lo que ocurrió el año pasado... ...que hubo muchos enjambres de abejas... ...muchos asentamientos de estos animales... ...que bien recibidos son en nuestra sociedad... ...como no puede ser de otra manera... ...pero que a veces nos ocasionan bastante perjuicio... ...a los ciudadanos de la ciudad... ...porque a ver, porque nos pican... ...entonces esta iniciativa viene a prevenir... ...lo que ocurrió el año pasado en la ciudad de Linares... ...y lo que hemos creado pues son una especie de casitas... ...que son muy atractivas para estos animales... ...que le hemos preparado un sitio... ...donde ellos se puedan sentir cómodos... ...puedan asentarse... ...y en ese lugar pues los tengamos controlados... ...se han instalado ocho unidades en la ciudad de Linares... ...seguramente en el futuro sean bastante más... ...hoy tenemos aquí una y hemos elegido este sitio... ...que es un sitio muy emblemático de Linares... ...donde se ha puesto una de ellas... ...los bomberos, os contarán exactamente... ...qué es lo que hacen, cómo y por qué... ...cómo se devuelven al medio natural... ...y en definitiva cuál es el contenido total... ...de esta iniciativa... ...insisto en que aquí... ...con esta iniciativa todo el mundo gana... ...ganan los ciudadanos... ...porque al fin y al cabo... ...resulta peligroso tener un enjambre de abejas cerca... ...y también ganan los animales... ...porque se les crea un sitio... ...donde pueden estar bastante cómodos... ...y además luego se les da la oportunidad... ...de devolverlos al medio natural... ...allí donde ya no haya conflicto con las personas... ...así que sin más reitero mi agradecimiento... ...y os doy paso a que ellos os cuenten de verdad... ...que son los que saben cómo se hacen estas cosas... ...que además es iniciativa propia de ellos... ...y que una vez más aquí este concejal... ...lo único que hace es no poner pegas... ...muchas gracias a todos... ...y espero que disfrutéis de esta sesión". ...que durante el periodo de primavera... ...desde abril hasta septiembre... ...es frecuente en las ciudades Linares... ...por la presencia de bastante floración... ...de la temperatura, de bastante azahar... ...de eucalipto que hay por esta zona... ...de abejas, de abejas... ...porque en las ciudades Linares hay bastantes colmenas urbanas... ...que están situadas, no molestan... ...las abejas no molestan, no hay que tener especial cuidado con ellas... ...y cuando llega la primavera... ...ellas se reproducen, como cualquier otro animal... ...y aparecen lo que llamamos los enjambres... ...los enjambres son estas bolas de abejas... ...que en algunos sitios se nos presentan... ...y claro, lo que están haciendo es buscar otro sitio donde ubicarse... ...con la campaña esta de prevención... ...lo que hemos intentado hacer es colocar una serie de cajas... ...que ya llevan un aliciente, una comida... ...además de unos cuadros de cera... ...para evitar esas molestias que han ocasionado en algunas ocasiones... ...en viviendas, en el lugar donde hayan intentado instalarse... ...y de esta manera nosotros las recogemos... ...y las podemos reintroducir en su medio natural... ...además de controlar un poco si tienen algún tipo de enfermedad y eso... ...para todo ese tema pues se ha preparado un material... ...que es el correcto para poder hacer todo ese tipo de manejo... ...además de unas aspiradoras específicas... ...para poder sacarlas de algunos lugares... ...y bueno, y poco más... ...es decir que las abejas no son peligrosas... ...que son importantísimas para la biodiversidad de las plantas... ...para asegurar la polinización... ...entonces simplemente decirle a la población... ...que quien se encuentre con un enjambre... ...o con presencia de abejas en una vivienda o algo... ...que dé conocimiento que se va a hacer... ...se va a hacer un trabajo perfecto... ...de volverla a reintroducir a su medio natural... ...y posteriormente tener la tranquilidad... ...de que en esa vivienda no va a haber ningún problema... ...un poco de especial cuidado con la gente que crea que pueda ser alérgica... ...pero por lo demás ya os digo... ...es un animal que convive con nosotros... ...que prácticamente no lo percibimos... ...pero que en la ciudad de Linares... ...el año pasado tuvimos en torno a unas 40 intervenciones... ...entre enjambres volados... ...ya os digo, esta bola de abejas que vemos en algunos sitios... ...como colmenas instaladas dentro de viviendas... ...en huecos de aire acondicionado, de cocinas... ...de cámaras de aire de edificios... ...es decir, es bastante habitual ese tipo de intervenciones... ...y por tanto creímos hacer una campaña de prevención... ...en consonancia con la jefatura... ...y prepararle unos sitios ideales para que allá... ...causen los menos problemas posibles... ...y se reintroduzcan en su medio natural... ...¿en qué otros puntos del campo urbano están instalados... ...o se van a instalar estas cajas?... ...se han instalado en edificios públicos... ...en las terrazas, en las azoteas... ...también para que la ciudadanía no se alarme... ...aunque no pasa nada... ...y también hemos intentado que estén ubicadas... ...en lugares donde otros años ha habido presencia de jambres... ...en los parques, también para que se sociabilice un poco la gente... ...con la presencia de estas cajas que no pasa nada... ...que es como tantas veces se han puesto cajas para pájaros... ...para otro tipo de animales". En este caso, esto viene motivado también... ...por el número de intervenciones que el parque bombero... ...está teniendo en este caso... ...con respecto a este tipo de servicios... ...la captación de abejas... ...y se ha hecho esta campaña preventiva... ...a petición en este caso de dos compañeros... ...que conocen el tema a fondo... ...ya como experiencia piloto... ...lo han hecho en otras ciudades y ha ido bastante bien... ...y el objetivo fundamental es minimizar los riesgos... ...en este caso a la población... ...que crea un pánico, crea en este caso un enjambre... ...en las condiciones que nosotros lo hemos visto... ...y se ha intervenido... ...pues de alguna manera lo que haremos es esto... ...con la colocación de estas ocho cajas... ...que son cajas de trampa, captura... ...de las mismas... ...y el control en este caso se va a llevar también... ...del servicio de bomberos... ...por en total, como bien ha dicho Enrique... ...unas 40 intervenciones... ...y viene motivada precisamente porque... ...este parque de bomberos... ...todo lo que sea en este caso... ...que esté relacionado con la prevención... ...pues lo vamos a poner en valor... ...y de hecho estamos aquí pues por ello... ...cualquier propuesta que haya... ...pues efectivamente lo vamos a hacer... ...lógicamente es la primera vez... ...y vamos a ver qué resultado es el que nos da... ...queremos también hacer una llamada al ciudadano... ...efectivamente que para eso estén ustedes aquí también... ...pues para identificar este tipo de cajas... ...que se ve una caja de roja en un árbol, en una cubierta... ...pues precisamente es para eso... ...para controlar, para minimizar en este caso los riesgos... ...y sobre todo a nuestros ciudadanos... ...que nos debemos a ellos... ...o sea que cualquier ciudadano que se encuentre... ...en una situación crítica con un enjambre... ...pues que nos llamen a través del 1 o 2... ...y lógicamente vamos a prestar el servicio... ...se ha hecho una inversión en cuanto a materiales... ...que no ha sido importante... ...pero quiero decir que lo importante precisamente es eso ¿no?... ...que si de hecho en el parque de bomberos... ...la primera caja se puso en ella... ...y hay un enjambre allí... ...enjambre que ya está controlado... ...enjambre que no se ha depositado en este caso... ...en ningún edificio... ...minimizar los riesgos es lo más importante... ...y que la población se sienta segura con este tema... ...también tengo que decir que... ...hay otras materias que también hemos recibido... ...el rescate en este caso en superficie de... ...en agua... ...y otro servicio que vamos a dar a la población... ...en este caso... ...atendiendo a las demandas que nos puedan ocurrir... ...o sea que pues nada más... ...muchas gracias a todos y a todas... ...y espero que bueno pues que este proyecto... ...esta campaña pues que tenga resultados positivos... ...en este caso para la población... ...y hacer una llamada a la población... ...como he dicho antes, lo repito... ...que cualquiera que se encuentre en una situación... ...o vea algo relacionado con lo que estamos diciendo... ...que nos llame y responderemos la medida que se pueda ¿vale? ...